Y las manos de arriba, 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 izquierda, derecha, así gozamos, con Marito Alcabrero, es la fuentecita. ¡Unión! 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 Cuando yo canto esta canción, más y más duele mi corazón, por su partida no soy igual, porque la vida me paga más. Lo llama, él ya no llama, no llama, como lo extraño, como, como, no llama, él no me llama, no llama. Si es una pena muy grande que esta pena me matará Esos besos y caricias ya nunca más serán para mí Si es una pena muy grande que esta pena me matará Esos besos y caricias ya nunca más serán para mí Dale, dale Jaime Conce y si ya no puedes llama, llama a Roberto Balvin O si no llama a Ángel Espinosa Así, 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 así Un homenaje postulado Cuando partí un guispe morocco que en el diario está Sentimiento partidiéndose de la sirve y la taca de uno de guispe Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale ¡Falta guispe! ¡Pásame la chica! ¡Ya fue, ya fue! ¡Falta guispe! ¡Falta guispe! Deal ¡Falta guispe!